Al salmo respondemos Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo Como busca la sierva corrientes de agua Así mi alma te busca a ti, Dios mío Todos Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo Tienes sed de Dios, del Dios vivo ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Todos Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo Las lágrimas son mi pan noche y día Mientras todo el día me repiten ¿Dónde está tu Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo Recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma conmigo Cómo marchaba a la cabeza del grupo Hacia la casa de Dios Entre canto de júbilo y alabanzas En el bullicio de la fiesta Todos Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo Salude mi rostro, Dios mío Todos Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo Cuando mi alma se acongoja te recuerdo Desde el Jordán y el Hermón Y el Monte Menor Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo Una cima grita a otra cima con voz de cascadas Tus torrentes y tus olas me han arrollado todos Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo De día el Señor me hará misericordia De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo Diré a Dios, roca mía ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Todos Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo Se me rompen los huesos por las burlas del adversario Todo el día me preguntan ¿Dónde está tu Dios? Todos Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo Salude mi rostro, Dios mío Cantemos todos Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo Queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús Les invito a suscribirse en este su canal Oraciones a Dios Y a darle en la campanita Y también si quieren seguir escuchando música católica A suscribirse en el canal de YouTube Peterson Música Católica Para escuchar las alabanzas Y glorificar a nuestro Dios Desde sus casas, desde sus trabajos Desde donde se encuentren Que el Señor, Dios Todopoderoso Les bendiga